Ana Iris, felicitaciones. Hubo una competencia muy difícil. ¿Qué pasó en esos 99? En los 99 kilos, en el primer movimiento, salí muy confiada. Cosa de que ya venía trabajando muy fuerte para esto. Y venía muy segura, no sé, falla técnica, pero me sentía muy segura de que iba a ser o el primero, o el segundo, o el tercero. Pero no me iba a ir con un movimiento nulo. En el comienzo, en el envión, ¿cómo fue esa competencia? ¿Cómo se vieron las tres salidas? En el envión, el primer movimiento de envión, en el 99, me sentí muy confiada. Por eso lo boté. Ya el segundo salí un poquito asfixiada y lo boté. Pero ya el tercero yo dije, o viva o muerta, porque yo tengo que hacer unos buenos resultados. Nos acabas de decir fuera de micrófonos, casi me muero. ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Qué pasó por tu cabeza en retirar? No, pues, por mi cabeza en ese momento pasaron muchas cosas. Pero yo decidí no tirarlo a la toalla porque estoy entrenando muy fuerte para llegar a Juegos Olímpicos. Sé que puedo. He venido trabajando muy fuerte para esto y sé que lo voy a lograr. Iris, ¿cómo vio el nivel, la competición, las demás chicas? ¿Cómo están? Siempre panamericano, a nivel panamericano es muy difícil, pero para eso se trabaja fuerte. Y ya sé con quién me iba a enfrentar y he venido trabajando muy duro para eso porque ser campeón panamericano no es nada fácil. ¿Con esta marca ya es la casilla para los Juegos Olímpicos? Hay que ver, hay que ver. Hay que seguir entrenando más duro. Eso lo deciden los técnicos. Yo me siento muy feliz porque hice una buena presentación por Colombia y a seguir entrenando duro porque sé que puedo llegar a Juegos Olímpicos con unas buenas marcas. Es impresionante cómo en esa recaída se recupera muy rápido, muy fácil. ¿Cómo es esa recuperación? Eso es cuestión de ser guerrero porque yo dije o lo hago o lo hago. Es aquí el momento y yo sé que Dios me respaldó en todo esto. Bueno, un saludo muy especial a la gente del Comité Olímpico. Por aquí derecho le quiero agradecer a la presidenta Nadurme Camacho que ha estado siempre con nosotros. Nos ha estado apoyando muy bien. Los profesores también han estado muy pendientes y eso es de agradecerle de corazón. Ella ha gestionado mucho por nosotros y espero que continúe con nosotros porque se lo merece.